Se alza el telón del nuevo curso pastoral 2023-2024 y llega de nuevo este espacio radiofónico en el programa El Espejo de la Iglesia de Cesana. Seguimos con el mismo título, La Mirada Transparente. Una mirada de solo un minuto, un puñado de palabras cercanas e intimistas que nos haga percibir la realidad, descubrir nuevos horizontes y emprender nuevos caminos. Hoy la mirada transparente la colocamos en este comienzo de curso que es todo un reto, un recomenzar para nuestros afanes apostólicos. Una mirada que la convertimos en plegaria encendida. Ahora comienzo, Señor. A pesar de que me he defraudado a mí mismo, comienzo. A pesar de que a veces me faltan las fuerzas, comienzo. A pesar de que hay momentos en los que me siento solo, comienzo. El Papa Francisco se lo recomendaba a los jóvenes en la Jornada Mundial de Lisboa. Lo que importa no es la caída, lo que de verdad importa es levantarse. Ahora caminamos de nuevo.